Hola vecinos, yo soy Sabri y duermenlos a mi canal RON El día de hoy voy a estar pasando un día en EPCO y les voy a estar mostrando todas las atracciones y las cosas divertidas que hay aquí en el parque ¡Acompáñenme! Ya nos dieron nuestras tarjetitas con nuestro nombre de atrás y ya podemos entrar al parque ¡Miren la que me tocó! ¡Me tocó Nimo! ¡Buenos chicos! Les voy a pintar, esta es mi primera vez en EPCO y ahorita nos vamos a entrar en nuestra primera atracción que es la bola ¡Ya estamos cerca! ¡Vecinitos! ¡Nuestra primera atracción! Tuvimos suerte de que no tuvimos que hacer cola Esta atracción creo que es la que te enseñé la tecnología durante todos los años ¡Vecinitos! De verdad es como que si viajamos en una máquina del tiempo Miren, estamos en el antiguo Egipto ¿Ustedes sabían que los egipcios inventaron la pasta de dientes y el cepillo? ¡Se ven de verdad vecinos! ¡Esto es una miedo! ¡Miren! Así era el primer cine ¡Sí! ¡Vecinitos no lo puedo creer! La atracción se acaba de parar O sea, ¡no se mueve! Hay una falta y dijeron que nos teníamos que enviar sentados Una eternidad más tarde ¡Y ya se está moviendo! Nos engañaron vecinos Se puede mover Más tarde, esa misma noche ¡Vecinitos! ¡Miren! ¡No se va arriba! Aquí llegamos al futuro, vecinitos Y miren, eso soy yo manejando mi auto volador Miren cómo se llama El proyecto del futuro Miren, estamos ahí ¡Ay, sí, sí! ¡No puedes sacar un gran hijo! ¡Miren! ¡Mira, pelotita! Ese día algo cambió dentro del otzo Algo se quebró ¡Miren! ¡Está comiendo leche! Aquí en el mundo del limón Estamos dentro de un acuario Y miren todo lo que hay ¡Miren! ¡Se parece a Loni! Nos dieron unos aguitos porque el calor está fortísimo Y ahorita nos vamos a apuntar en los guardianes de la galaxia Es una atracción nueva y se ve demasiado divertida Esta es la atracción número uno del parque Así que es top top Estoy demasiado emocionada Esta es la única atracción de este tipo en el mundo entero ¡Qué maravilloso! Cada vez que salgo de una atracción me encanta venir a la cena Es demasiado cool ¡Ese es Holi! ¡Qué lindo! ¡Miren esa camisa! ¡Está demasiado linda! ¡Miren! ¡Miren esto! ¡Wow! Y otra tienda más obvio Ay mira que lindo está esto Esta Chewbacca Ey esta es Yora Los chiquitos acompañanme a comer en las estrellas Miren este es el restaurante Y es un restaurante de los Xiao Ku Tienes que hacer un año antes de cerrar Hasta un año para poderse ocupar en este restaurante Es muy difícil de comer aquí Vamos juntos al espacio Se ve súper futurista Me sentía en un puerto espacial Si imaginan ir al espacio de verdad Vecinitos Vecinitos Nos vienes un puerto espacial para ir al coeste Miren Esas puertas son la entrada del coeste Miren que nave tan increíble Y miren la vista Aquí está un poco mareada Vecinitos Lo tengo que confesar Estamos en un cohete Vinimos aquí en un cohete Y miren los astronautas O sea ahorita estamos en el espacio Vecinitos Ustedes están allá y yo estoy aquí Estamos en una nave ahorita y se mueve Estamos viendo lo que nos vamos a pedir de comer Vecinitos Vecinitos Miren como vamos a ver en el espacio ¡Vecinitos! ¡Vicinitos! Es increíble pues esta extracción, o sea, nos llevó a todos los países. Conocí China, estoy en el medio del océano, conocí Dubái, conocí todo. Tenemos aquí y cerrar estos ponchos porque está llorando. ¡Miren el treno! ¡Mirenlo! Esto es un parque más tranquilo, pero a mí me gustan las montañas. ¿Oye así? ¡Extremo! Vamos a ver qué tal es la extracción. No, lo tenemos que evitar porque no se puede usar ponchos para el centro. ¡Miren! No tengo idea de qué es el parque más químico. Era como estar en el laboratorio de Frankenstein haciendo experimentos. ¡Miren qué hermosa el atardecer, vecinitos! El tiempo se me pasó volando. Ahora estamos en el otro lado y vinimos a conocer todos los países. ¡Miren! Estamos en México. Ahora hay que llegar a mí. ¡Uy, uy! ¿Dónde estaré? ¡Miren! Y hacen la torre de París con cucharas de limón y sal y pimienta. Vamos a agarrar unos lentes. ¡Lentes! Estábamos esperando para ver la película. Me sentía parte de la película. ¡Uy, uy! ¡Me quiero meter aquí a hacerme todo esto! ¡A mí me encantan los macarrones! ¡Uy! ¡Miren! ¡Es un ratatouille! ¡Qué lindo es! ¡Miren! ¡Es un jabata delicito! ¡Y un ratatouille! ¡Sí! ¡Bueno, vecinitos! ¡Esto ha sido todo por el día de hoy! ¡Los amo demasiado! ¡Dengan un like y sus clientes! ¡Mua! ¡Rot! ¡Mua complejo! ¡MuaHeh, Proveo. ¡MuaGER número 3! ¡Hey! ¡Ya!